Gracias por asistir a los que estáis aquí y a los que nos están siguiendo online. Para mí es todo un placer el poder inaugurar una jornada aquí en el centro, porque hasta el momento, como sabéis, en los últimos meses, en los últimos años y medio, han sido muy poquitas las jornadas que hemos tenido ocasión de poder inaugurar, efectivamente por el motivo de la pandemia. Lo primero, disculpar al director del centro, el doctor Ángel Castillo, que está fuera de Madrid hoy, no ha podido asistir, me transmite todo su apoyo, como siempre desde el principio ha tenido este proyecto y las ganas de contribuir, porque yo creo que esa es la palabra que marca este proyecto. Ha sido muy bonito, el rasgo social que tiene es increíble, todo el tema de la pobreza energética es algo que desde aquí, desde el centro, estamos muy sensibilizados y la eficiencia energética también es uno de los aspectos más importantes dentro de la construcción, que dentro de este instituto, de quien te está construyendo la Torraja, pues tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, no quiero tampoco entretenerme mucho más, solamente marcar esta característica de proyecto tan especial que tanto nos ha gustado aquí en el centro y que tanto gusta afuera, toda la colaboración con el Ayuntamiento de Madrid que ya se ha iniciado a través de la firma de otros convenios y que pensamos que puede tener una continuidad muy bonita. Y bueno, desde Europa también están mirando en esta línea la iniciativa New Bauhaus, que precisamente ayer nuestro compañero Borja Fontos estuvo en una mesa redonda sobre esta temática, implicado también en este proyecto, pues bueno, marca una línea a seguir que creo que es por la que estamos trabajando y en la que este proyecto también ha estado muy ligado. Entonces, enhorabuena a todos, ha sido un éxito de proyecto, es muy bonito, los logros han sido estupendos y no quiero tampoco entretenerme mucho más. Te doy la palabra, Ignacio, y me paso a que les expliques mucho más. Bueno, un momento nada más. Saludar y luego ya. Muy buenas a todos, días o tardes, según nos veáis. Gracias a los que estáis presentes, gracias a los investigadores, co-investigadores, del equipo de investigación, ahora nombraré a todos en la ponencia que haga. Y quiero agradecer también a las personas que asisten y que están colaborando con esta jornada, del Ayuntamiento de Madrid, que van a dictar una ponencia, del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que también van a participar, de la organización ECODES, que también viene, de GBC España. En fin, vamos a dedicar una primera parte a lo que es el proyecto, hacemos un descanso y la siguiente parte son personas invitadas que tienen que ver con el tema de la rehabilitación de vivienda. Gracias al Instituto por el apoyo que nos habéis dado. La verdad que es pensar que podemos hacer otra vez este tipo de reuniones en este aula, pues para nosotros es un honor. Si somos los primeros, no sé si lo somos, la verdad que nos alegra mucho. Ojalá vuelva otra vez después de estos años o año y medio que hemos estado a coger vida este tipo de charlas y de presentaciones. Yo voy a hacer la presentación desde aquella mesa. Gracias a la dirección por el apoyo. Para nosotros, ya os he comentado, es un auténtico placer y este tipo de proyectos son los que marcan la diferencia porque es una tendencia muy clara de la sociedad en la que tenemos que seguir. Muy bien, gracias. Gracias. Hola, hola. ¿Está encendido? Sí se oye, ¿no? Bien, pues hago la presentación del proyecto Habitares. Habitares, un proyecto que empieza en el 2018 y termina en el 2021. Es un proyecto de lo que llamamos el Plan Nacional y participamos a través del grupo de investigación, el cual coordino Sistemas Constructivos y Habitabilidad en la Edificación. Esta es la imagen, ya es una imagen que nos ha acompañado en todo momento gracias a la tesis y a los estudios de Fernando Martín Consuegra, que es uno del equipo, ya os comentará sobre este mapa, este plano. Ya sabéis que hacemos presencial, con los que estáis aquí, y online, en streaming, o después se puede ver en el canal de YouTube. Bueno, esta es la organización de la jornada. Como os decía, un primer bloque donde vamos a estar los miembros que hemos participado en el proyecto. Iré presentando a cada uno. Y un segundo grupo, que es personas que están trabajando, organismos públicos y organismos no gubernamentales que están trabajando con el tema de la rehabilitación de la vivienda. También van a tener una ponencia. Y al final vamos a hacer una mesa redonda con las personas que están participando. Bien, el título del proyecto es Nueva herramienta integrada de evaluación para áreas urbanas vulnerables hacia la autosuficiencia energética y a favor de un modelo de habitabilidad saludable. El acrónimo es Habitares. Aquí quiero hacer un paréntesis. Este era un proyecto coordinado, conjuntamente con otro grupo de investigación de la Universidad de San Pablo, en lo que iban a trabajar fundamentalmente ellos en la parte de la salud. De qué manera las áreas urbanas vulnerables también inciden en lo que es la salud. Sabemos que sí, y hay investigaciones que nos lo demuestran, que hay incluso una esperanza de vida menor en las áreas vulnerables. Pero lamentablemente solo se concedió una primera parte. Sin embargo, el título se mantuvo lo de biosaludable. El objetivo fundamental, como veis ahí, es mejorar las condiciones de habitabilidad y salud. Esta parte de salud nos ha quedado pendiente, por el tema que comentaba del grupo que tocaba esa parte. Mejorar esas condiciones de habitabilidad de la población a partir de la reducción de la dependencia energética en barrios vulnerables e ineficientes en el marco de la regeneración urbana integrada. Ese es el objetivo que nos planteamos, el objetivo general. Estos proyectos de investigación están conformados por un equipo de investigación y un grupo de investigación. El equipo de investigación, somos los que estamos en el día a día y constantemente en el trabajo. Estoy yo, como Ignacio Teiza, como investigador principal. Carmen Alonso Ruiz Rivas. Fernando Martín Consuegra. Teresa Cuerdo Vilces. Fernando de Frutos. Estamos aquí en el equipo de sistemas constructivos y habitabilidad. Y también hay una persona que está en la Universidad de Sevilla, que es Samuel Domínguez, que pertenece a este equipo de investigación. Y el grupo de investigación, que es un grupo que da apoyo a la investigación, que nos hubiera gustado tener mucho más relación con ellos, pero con el tema del confinamiento, de la pandemia, pues no ha sido tan fluido como pensábamos. Tuvimos una primera reunión, pero en algunos casos ha sido difícil. En otros sí se han mantenido, sobre todo aquellas personas que estaban en el instituto. Bueno, el grupo de investigación son Juan Monjo, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, de la Universidad Politécnica de Madrid. Gloria Pérez, del instituto. Ella sí ha estado participando incluso en una parte del proyecto, que ya contaremos. Eduardo González, un profesor de la Universidad de Venezuela, que actualmente está en Curitiba, Brasil. Con él hemos tenido bastante contacto. Incluso hay una parte del proyecto que la ha desarrollado él. Julián Salas, que nos acompaña, que pertenece a este grupo de investigación y grupo del Instituto de Sistemas Constructivos y Habitabilidad de la Edificación. Gloria Gómez, del Colegio de Arquitectos de Madrid, que participó en el inicio, en el proyecto. Y Jessica Fernández Agüera, de la Universidad de Sevilla. Este es el equipo, esta es la imagen, y es una cosa importante que hemos hecho siempre en todos los proyectos, y en este especialmente, es la página web. Una idea de Carmen Alonso de desarrollar en todos los proyectos la página web. Y esto nos ha facilitado mucho, y más en estos momentos de poca relación, y de relación online, de cualquier duda, poder ir a la página web. Esa página web incluso va a quedar, queda abierta después de que se cierre el proyecto, porque hoy es el día oficial del cierre del proyecto, aunque vamos a seguir con temas de publicaciones, etc. Ahí veis las pestañas que tienen, y solamente he desplegado una de las pestañas, en esta imagen, que es la que tiene que ver con la difusión. Aquí hay varios artículos, congresos, ponencias, en los cuales hemos participado, y hemos querido que estos trabajos puedan ser descargados desde la misma página web. Así que el que esté interesado en entrar en detalle de estos artículos, lo podrá ver aquí. Incluso en lo que ponemos ahí, jornada final a Vitares, la idea es colocar un enlace después de que termine estas jornadas, y puedan en cualquier momento volver a ver cualquier parte de las ponencias que vamos a presentar. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle en el proyecto, es una presentación muy general, solo deciros que este es el esquema de la metodología que hemos seguido para el desarrollo del proyecto. Como veis, hay tres fases fundamentales. La fase 1 es la selección de las zonas sensibles, ver cuáles son efectivamente las zonas vulnerables, vulnerables desde todo punto de vista, pero también, que en otros casos no lo teníamos, indicadores que caracterizaran la vulnerabilidad desde el punto de vista energético también. En la fase 2 generábamos un modelo, se generaba un modelo a través de conocer el estado actual, que lo habíamos desarrollado ya en otro proyecto, en el proyecto Refavir, y con esa información y con otra información que se fue obteniendo a través de diferentes organismos, pues se hizo la caracterización energética. La calibración, que tiene que ver con la toma de datos de un conjunto, una muestra de viviendas, que llegamos a 22 viviendas alrededor de las zonas vulnerables, y tomamos datos, ya veréis, eso es una de las ponencias que están previstas hoy. El otro punto, conocer el estado reformado y poder llegar hasta un catálogo de medidas de mejora. Tengo que confesar que a este catálogo no hemos llegado por diferentes motivos. Al final, hemos conseguido, nos hemos ido yendo por otros rumbos, pero que el trabajo, yo creo que puede ser hasta mucho más interesante a los aspectos que hemos llegado. Y por último, la fase 3, que es la fase de las conclusiones. La idea era conseguir una herramienta, una herramienta que nos mostrara, que podríamos hacer ese análisis, y una herramienta también de visualización, de los mapas, de donde aparezcan las zonas vulnerables, que lo vamos a colgar, estamos justamente en proceso, lo vamos a colgar en la página web, como digo, va a estar la página web siempre disponible, para que en un futuro podamos ver y entrar, y, digo, iba a decir jugar, pero actuar con el mapa para entrar en las diferentes áreas vulnerables. Bueno, las siguientes diapositivas simplemente es decir algunos de los trabajos que se han conseguido, de los objetivos que hemos conseguido dentro del proyecto. Uno de ellos es la pobreza, análisis de la pobreza energética, determinar cuáles, se ha catalogado la pobreza energética en Madrid. Se han localizado áreas más desfavorecidas. Fernando Martín Consuegra es el que más ha estado metido en estos temas, y ha desarrollado unos planos que ya lo veréis más adelante. Abajo de cada diapositiva pongo el artículo, uno de los artículos que se ha publicado con respecto a este tema de la pobreza energética. Otro de los temas son los modelos espaciales. A través del análisis de datos espaciales para la erradicación de la pobreza energética en la rehabilitación urbana. Bueno, el caso de Madrid, este es el título de la tesis doctoral de Fernando, que presentó en el 2020, justo un par de semanas, una semana antes del confinamiento, y, bueno, desarrolla un concepto sobre el modelo de análisis de datos espaciales con una gran cantidad de información y hace todo un estudio de las diferentes áreas. Esto lo va a presentar. Esto ha permitido desarrollar una herramienta, la herramienta MPEC, una herramienta informática que permite obtener resultados de estos estudios, la evaluación de pérdidas energéticas a través de la envolvente energética, y es un desarrollo informático basado en la explotación de datos catastrales y realizado con herramientas de código abierto. Esto se acaba de registrar, antes de terminar el proyecto, se registró como una herramienta producida en el proyecto, y sobre esto nos va a hablar más adelante Fernando de Futos. Ahí está uno de los artículos que se han preparado. Bueno, decíamos que una de las partes importantes del proyecto era el tema del análisis específico de viviendas. Estaba la parte teórica, pero teníamos que validar el modelo a través de los valores reales de la vivienda. Y lo que hicimos fue monitorizar 22 viviendas en diferentes áreas de las zonas vulnerables que habíamos determinado. Pongo un par de imágenes, pero esta parte también se va a presentar con detalle, la va a presentar Carmen Alonso. Bien, este también es otro de las gráficas de la monitorización. Como veis, está un día y en la parte de abajo se ve pues qué cantidad, qué porcentaje estamos en confort y qué porcentaje no estamos en confort en verano, en invierno, desde todas las horas del año. Pero este detalle ya lo van a desarrollar los compañeros investigadores del proyecto. Otro estudio que se hizo, tuvimos la suerte, entre comillas, o la casualidad de que en mitad del proyecto, casi al final del proyecto, bueno, la última parte, el último tercio del proyecto, pues nos toca confinarnos a todos. Y nos pareció interesante analizar qué pasaba en esas viviendas que estábamos monitorizando cuando realmente el uso no era como era normalmente, sino el uso era con el confinamiento, con toda la familia en la vivienda. Esa, logramos de las 22 viviendas que 12 de esas 22 viviendas nos permitieran hacer el estudio y aquí participó Teresa Cuerro, que tenía también un proyecto del Consejo Superior de Investigaciones dedicado al estudio del COVID y la habitabilidad. Y entonces, aprovechamos toda la información que teníamos, teníamos todos los equipos colocados en esas viviendas y pudimos entonces comparar qué pasaba antes del confinamiento y qué pasa en el confinamiento. Esa parte es la parte que va a exponer a última hora de la mañana. De la mañana no, de la primera parte. Bien, otro de los trabajos que hicimos y que se presentó en una ponencia en Reaven en el 2020 es la clasificación de los tipos de cubierta de edificios residenciales. Nos planteamos la posibilidad del autoconsumo, de utilizar las cubiertas como elemento para colocar fotovoltaicas renovables y entonces se presentó un trabajo utilizando una herramienta que se llama LIDAR y los datos de catastro para determinar en las zonas que estábamos estudiando cuáles eran más apropiadas o menos apropiadas para colocar en los techos esas, si tenían la inclinación necesaria para colocar la fotovoltaica o otro tipo de energía renovable. Uno del equipo de trabajo, que es Eduardo González Cruz, él es un experto en energía radiante y desarrolló un estudio en el barrio Villaverde, que es uno de los barrios que estábamos trabajando, quizá el barrio más vulnerable, para ver qué potencial existía en ese barrio y en Madrid de utilizar una energía radiante para refrigeración. Realmente el estudio lo hizo para refrigeración y para calefacción también. Pues le dieron valores importantes porque Madrid se cumple en una serie de condiciones de horas de luz y de humedad muy favorables para poder utilizar este tipo de energía, sobre todo como refrigeración, sobre todo en verano que es el momento que más problemas vamos a tener. Esto no se va a exponer, está aquí la presentación que se hizo en el PLEA, que por cierto que están grabadas esas presentaciones también, por si a alguien le interesa, y está también la posibilidad de descargar. Desde la Universidad de Sevilla, que estaban participando y que supongo que están también viendo desde allá, ellos trabajaron en el uso de la energía renovable en los temas fotovoltaicos. El objetivo, decíamos que era la autosuficiencia de las zonas vulnerables, de los barrios, y bueno, ellos hacen un estudio. El objetivo general es explorar el potencial de regeneración urbana del sector residencial a través de la mejora de su autosuficiencia energética e impacto asociado a esto. Hacen ese análisis de la autosuficiencia, del autoconsumo, a través del uso de la energía fotovoltaica, las distintas tipologías constructivas que tenemos en el proyecto, tipologías de las áreas vulnerables, de qué manera pueden ser aprovechadas para el uso de energías renovables. Este equipo, desde la Universidad de Sevilla, formado por Jéssica Fernández Agüera y Samuel Domínguez, fundamentalmente tienen un artículo que está a punto de publicarse, de salir en la revista Sustainability. Bien, y otro trabajo que vemos muy interesante, que tiene que ver con el análisis óptico de la superficie opaca. En este trabajo, una investigadora de este centro, Gloria Pérez, física, especialista en temas de óptica, nos acompañó y nos permitió analizar la superficie opaca y los acabados superficiales exteriores, ver de qué manera pueden influir en el clima, en la emisividad, en el calor que pueda haber en esas zonas y en esas viviendas. Entonces, aquí hay una muestra de diferentes pavimentos que se analizaron y esa fue, digamos, como la última parte de ese trabajo, de este proyecto Habitares, que ha dado pie a un nuevo proyecto que desarrollará el equipo, junto con Gloria Pérez, que se llama MATEMAT, materiales que tienen que ver con las propiedades ópticas experimentales. Y nada más. Hasta aquí es la presentación general de lo que es el proyecto Habitares y lo que sí quiero es presentar a los siguientes ponentes o al siguiente ponente. Es Fernando Martín Consuegra, que es del grupo y su presentación trata de la identificación de barrios en riesgo de pobreza energética mayor. Fernando. 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 Fernando.